Un ser de enormes proporciones y capacidades fenomenales llegó a la región superior del Himalaya hace muchos miles de años. Este ser, que llegó a ser conocido como el Adi Yogi, o el primer Yogi, transmitió la ciencia de evolucionar a voluntad la conciencia humana a los Saptarishis, los célebres siete sabios de origen aparentemente celestial. Estos siete sabios, impregnados del conocimiento sagrado del misticismo oriental que precede a todas las religiones, los llevaron por todo el mundo y hasta el día de hoy sigue viviendo y floreciendo en diversas manifestaciones y distorsiones. La columna vertebral del conocimiento que creó el Adi Yogi sigue siendo una fuerza viva para la iluminación. Luego de miles de años, este conocimiento atemporal sigue impregnando casi todo lo que puede llamarse espiritual en este planeta. Hoy en día, cerca de dos mil millones de personas en todo el mundo se nutren activamente de esta columna vertebral del conocimiento. Bajo diferentes nombres, diferentes formas y diferentes manifestaciones en todas partes del mundo, remanentes de la antigua sabiduría yógica, se siguen practicando en sus múltiples formas, independientemente del trasfondo cultural o religioso. Esta posibilidad fundamental ha evolucionado a partir de esta única idea que él puso en las mentes de estas siete personas. Hizo que tuvieran sed de algo más allá de las limitaciones de su existencia. Puso esta hambre en sus estómagos, puso esta hambre en sus corazones, que quieren ser algo más de lo que normalmente conocemos como un ser humano. Toda criatura ha venido con un marco. Una hormiga puede hacer ciertas cosas. Estoy seguro que hay hormigas campeonas que pueden hacer un poco más. Pero dentro de este marco, un tigre puede hacer algo, pero dentro de este marco. Un elefante puede hacer algo, pero dentro de este marco. Un ser humano puede hacer algo dentro de este marco. Una cierta dimensión de lo que sea. Él puso esta idea de que no tienes que limitarte a tu dimensión. Puedes trascender esto. Hay otra manera de ser, una completa, diferente manera de ser. Esta idea, él no solo dio la idea y el pensamiento, también dio un método para ir ahí. En esta única idea de que un ser humano puede esforzarse para evolucionar más allá de las dimensiones de su existencia actual, la que es la base de toda civilización y cultura. No importa si alguien se llama a sí mismo hindú, o budista, o jainista, o sikh, o lo que sea. Todos ellos se esfuerzan por esta única idea, de que quieren atravesar estas limitaciones y alcanzar la liberación. La idea de mukti, toda cultura es, la pieza central es mukti. Por favor, date cuenta. Todo lo que estamos haciendo aquí, en esta cultura, es esencialmente para eso. Que haya una posibilidad de trascender todas las limitaciones y llegar ahí. Nunca ha habido una idea más revolucionaria en este planeta. Desde su época, nadie ha tenido una idea más revolucionaria que esta. Que puedes trascender la limitación misma, la dimensión misma en la que existes.